¿Por qué permiten semejante escándalo? Señora, nosotros solo nos encargamos de la prisión efectiva de la señora Maldini, no de líos familiares. Ese sujeto no tiene nada que ver con mi familia, así que no lo quiero cerca de mi casa. ¡Se los ordeno! Perdón, señora, ¿nos está levantando la voz? Creo que habrá que hacer un informe a la fiscalía, señora. ¡Ay! Ustedes perdonarán este pequeño impasse, este pequeño exabrupto. Yo quiero que sepan que ustedes son como parte de la familia. Más bien, ¿no quisieran algo de tomar o algo de comer? No. Bueno, yo quiero agradecerles mucho el trabajo que hacen. Es brillante y les quiero contar que hoy día tenemos una visita muy especial. Viene mi consuegra y ella es parte de la realeza de Londres. ¿Se pueden imaginar? Entonces yo quisiera pedirles un gran favor. ¿Ustedes creen que pueden arrimarse unos metros más allá? ¡No! ¿No? Pero es que ella es una persona muy especial. Lo siento, señora, no podemos. ¿No? ¿Y qué pasa si ese favor no hace que se alejen ni un centímetro de la casa? ¿Cuál favor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, qué dolor! Tengo una contractura. No me puedo... Muchachita, ven, ven, por favor. Ven, ayúdame. Es urgente. Hazme un masajito acá. No me puedo ni mover. Mira, mira. Con la justa me muevo. Ven, ven, es urgente. Ven, ven. Yo se los hago. Oye, no, dije muchacha, no, mayordomo, entrometido. Ven, 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 por favor. Esta es una cosa urgente. Ay, no me puedo ni mover. Acá, 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 acá. Acá. Sí, sí. Acá, acá, acá. Sí, sí. Sí, sí. Pero no pares, no pares. Ah, no pares. Ay, no pares. Ay, no pares, no pares. Sí. ¡Ay, bien, a mí les llegó! Y no hay nada listo y está puntual. Fernanda no está lista. El almuerzo no está listo. ¡Nada está listo! No, Peter, abre la puerta. ¿De bonita niña? Sí, mother. Basta. ¿Vienes un asunto? Es una... Me está haciendo un masajito. Es un masajito. ¡Ey, tú! ¡Suelta a mi marido! Y es el asunto para ti. ¡Josia! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¿Esta es la casa de tu novia? Creo que sí. Por favor, dime que no hay dos imitaciones nacionales de la guardia del Buckingham Palace en la puerta. Bueno, sí hay dos imitaciones nacionales en el... ¡Oh, Dios mío! Sí, eso. Yo he conocido gente huachafa. Y vaya que he conocido gente bien huachafa. Pero, Mikey, ¿esto? Esto es too much. ¡Anita Miller está por llegar a la casa! ¡Todo tiene que estar perfecto! ¡Quién invita a esta mujer! ¿A mí por qué me miran? ¿Quién es esta? Bueno, ella es... Soy María de Montserrat Chafloca en ese super. Así que es esa y me vergüenza por la que ya no me llamas, ¿no? En este momento te deshaces de esta revista de ínfima categoría, Bruno. Montserrat, contigo no estoy hablando. Te recuerdo que esta es mi casa. Por favor, en esta casa nadie se sea amada. Peter, quiero que la empleada me responda. ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo un masajito. Sí, él estaba haciendo un masajito. Al señor. ¿Estás haciendo un masajito? ¡Masaquito, salchiquito! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué te ríes y esto es para llorar? Ya sé qué es lo que pasa. Tú no sabes nada. No, sí sé. Mike, no sabes nada. ¿Estás tratando de buscar una justificación lógica para semejante ridiculez? Mamá, Francesca tiene arresto domiciliario, ¿cierto? Y los guardias del Buckingham Palace son sus custodios. Esa es la explicación lógica. Lógica. ¿Te parece lógica? ¿Por qué tienen que disfrazarlos si todo el mundo sabe que Francesca Maldini es una delincuente que cumple arresto domiciliario? ¿Por vergüenza, mamá? Vergüenza es lo que siento yo. Vergüenza ajena. ¡Ay, Mikey! No me voy a cansar de repetirlo, hijo. ¿Qué estás haciendo? Mira, mamá. Te lo aseguro. Detrás de esos guardias, en esa casa, vive gente normal. ¡Oye! ¡Cabrana! ¡Dime cuenta! ¡Búrrate tu propio viejo moribujo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, para llegar el momento de prender una honrosa retirada. ¡Dios mío! ¡Suéltame, pita, suéltame! ¡Suéltame, pita! ¡A la espetora no te quiero! ¡Suéltame, pita, suéltame! ¡Oye, pita! ¡Ya está tranquila! ¡Pero Muzerra no quiere quitarte a nadie! ¡Ay, yo no sé de qué habla esta señorita! ¡Si yo soy bien buena! ¡Ay, bien buena! ¡Por favor, mamita! Entre portuguesas no nos vamos a leer la mano, ¿me entiendes? ¡Uy, reconoce su calaña! ¡Sale a casa! ¡Pita, morro! ¡Pita, morro! ¡Ya se va! ¡Lada! ¡Manda! ¡Suéltame! ¡Anita ya va a llegar! ¡Bruno, por favor! ¡Bruno! ¡Estoy en el baño! ¡Cobarde! Peter saca a esta mujer de mi casa. ¡Inmediatamente, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Peter! ¡No me voy a ningún lado! ¡No voy a permitir que nadie me robó! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Yo soy parte de esta familia! ¡Soy una madona maldita! ¡Saca esta igualada antes de que se me salga el penal! ¡Y te mande la moto! ¡Para! ¡Luy! ¡Lo llamo el centro! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ya te dije! ¡Te mando la moto! ¡Fuera! ¡Ajuste! ¡Por favor! ¡Hágame! ¡Hágame caso! ¡Por favor! ¡No insista! ¡No! ¡Fuera! ¡Venga! ¿Qué pasó? Mi madre. ¿Su mamá vino? Mi madre. Mi madre. El señor Michael, la señora Anita Miller estando fuera. ¡No! ¿Mi vida ahora está forajida? No sé. Francesca, ¿qué es eso de forajida? Es lo que eres. Llévete a la perra, por favor. No, sube, sube, suro camilla. Inmediatamente. No, no, suéltame. Francesca, por favor. Somos dos mujeres respetables. Somos iguales. ¡Jamás! ¡Jamás! No, no, suéltame. Gracias.